Autoridades policíacas se encuentran en la búsqueda de una mujer que aparentemente vive en situación de calle y que es señalada como la presunta responsable de un incendio ocurrido el domingo en la colonia Silvestre Dorador, mejor conocida como Obrera, mismo que derivó en la destrucción total de un coche y daños parciales a uno más. Los hechos se reportaron el domingo en la calle Fray Bernardo del referido asentamiento y los dañados fueron un automóvil Nissan Sentra que resultó en pérdida total y un Volkswagen Jetta. Sin embargo, no se trató de una falla mecánica o alguna otra situación accidental la que ocasionó el incendio, sino que fue un acto pirómano. Y es que cámaras de video del lugar captaron a una mujer que se acerca hasta uno de los neumáticos del automóvil Sentra y coloca ahí un objeto que empieza a arder y que a la postre ocasiona el incendio de la unidad motriz completa. Otro ángulo del video muestra cómo la fémina se había acercado también a una camioneta para hacer lo propio, pero el fuego no avanzó y esta no tuvo daño alguno. De acuerdo a testigos, la presunta responsable del incidente es una mujer que vive en condición de indigencia, que es conocida por insultar sin razón a las personas que se encuentran en su entorno. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.